... Hijo, tenés que dibujarme Quilmes. Y yo le dije, ¿para qué? ¿Qué querés hacer? ¿Qué querés vender? ¿Pósters? No, vamos a vender espacios publicitarios. Yo no sé vender, Guillermo. Y fue ahí las primeras experiencias donde apareció el primer póster, el primer póster, perdón, atrás de esos vinieron 16 pósters de ver 800 empresas de cada ciudad, Rosario, Punta del Este, Mendoza, qué sé yo, para que de esas 800, 60 o 70 te pusieran el Fiat Uno cuando se estrenaba, estoy hablando del año 90, o un loguito de Zillertal en Uruguay o lo que sea. Y algunas de esas empresas nos dijeron, che, qué piolas que son ustedes, ¿no me hacen una promoción? ¿Sí? Se inventan una promoción. Y apareció desde el lanzamiento de Lila Paus en el Cerro Catedral, donde lo que presenté era eso que era yo como arquitecto, la maqueta del Cerro Catedral y un montón de chocolates y estudiantes que se tiraban ahí maquetizados por el Cerro Catedral, hasta que un gerente de Kraft, mejor dicho, no era Kraft, era su Jan en ese momento, nos dijo, che, ustedes son muy piolas, dicen que saben, pero de marketing no saben un cuerno. ¿Por qué no se van a estudiar marketing? ¿Sí? No saben hablar el lenguaje del marketing. Era, a la semana siguiente estábamos inscritos en la Escuela Argentina de Negocios, donde en la primer charla, en la primer clase, que fue el caso de Disney, me enteré de por qué todos mis colegas arquitectos decían que tenían poco laburo, me enteré de por qué cuando yo dije que iba a estudiar arquitectura, me dijeron cuándo te compras el taxi, me enteré de todo eso y básicamente me enteré de que la mayoría no tenía laburo porque no lo buscaba, ¿sí? Concretamente. Y entonces dije, acá hay una oportunidad enorme, tuvimos la suerte al año siguiente de que se hiciera el Congreso Mundial de Arquitectos en Chicago, en el año 93, se alcanzan a leer ahí, 1993, hacia una arquitectura sustentable, ¿sí? Estamos más o menos con respecto de nuestros diarios, una diferencia de 20 años de lo que se estaba planteado ahí. Fuimos con una delegación de la Sociedad Central de Arquitectos, unos 200 arquitectos y una oveja negra, yo. Cuando todos iban a ver el Fórum de Tokio en ese momento, cuando iban a ver a Peter Eisemann y cuando iban a ver a todos, Dani Keverkean, que está ahí con, ahora ahí tenía pelo negro, ¿sí? Que era mi compañero de cuarto, no les digo cuando nos tocó el tema del cuarto y levantarte a la mañana, che, ¿de qué sos? De huracán. Y yo, soy cuervo, ¿sí? Así empezó nuestra relación. Y básicamente iban todos a esas charlas de ir a ver un poco más de todo lo que habían hecho los demás y yo me empecé a colar, porque ya no había vacantes en las charlas de marketing para arquitectos. A esa delegación, le juré una noche que habían ganado los Bulls y estábamos todos medio borrachos, le juré que cuando yo volvía, había creado, fue ese, fue justo en el 93 donde Michael Jordan emboca cuando faltan 3 segundos para terminar. Juré que yo iba a volver a Argentina, iba a dejar mi empresa, paisaje urbano, y me iba a dedicar al marketing para arquitectos. Aparece otra vez el vos estás loco, ¿sí? Este fue mi primer plan de marketing, ¿sí? Ni computadora ni nada. Y fui poniendo que iba a dar un curso en Mar del Plata, que después iba a escribir un libro, lo tengo guardado todo esto, que después quería ser consultor de algún colegio de arquitectos. Y así eso fue el mapita que me hice a mano y gracias a Dios superé ampliamente. Tuve la suerte, en serio, de que me hayan contratado, así, contratado y por muy buen dinero. Alguna vez apareció un llamado Colegio de Arquitectos de Bolivia, de La Paz, ¿sí? Y decirle, mira, arquitecto, tenemos referencia de usted, ¿cómo es? ¿Cómo son sus honorarios para venir a dar un curso? Cuando le dije 4.000 dólares, malos pasajes, más esto, me dijeron, bueno, espere, nosotros acá pagamos 50 dólares la hora. Yo le dije, bueno, párensele a alguno que les cobre 50 dólares la hora. Debo haber ido unas 6 o 7 veces a Bolivia, unas 8 a México y así en cada uno de ellos, ¿sí? Tuve la suerte de que Guillermo Klikowski, dueño y presidente de Liberidad Técnica CP67, uno de los tipos que más me apoyó, y un día me creyó cuando le dije que íbamos a hacer el CP67 Forum en el año 96 y que íbamos a juntar a cuatro personajes para mostrarle a los arquitectos las materias que no habían tenido en la facultad. Guillermo realmente me dijo, vos estás loco, pero vamos para adelante. Cuando lo fui a ver a Daniel Woodlow para plantearle que estuviera en todo esto, me dijo, mirá, vos estás loco, pero yo te apoyo, ¿sí? Cuando le dije esto a Rodolfo Livingston, me dijo, y dale, vamos para adelante, no te conozco, no sé quién sos, pero vamos para adelante, el CP67 Forum. La mayoría de las personas con las que me encuentro que tienen 35 para arriba, dice, yo alguna vez lo vimos en el Paseo de la Plaza o en este lado o en este otro lado. Esto me dio la suerte también de poder traer gente de afuera, me han pasado muchas cosas en toda esta vida. He tenido gente que traje un disertante de afuera, que es Jerry Swine, el sponsor del CP67 Forum en ese momento fue Corsemar, que ahora no está más y es parte de lo que hoy Minetti. La gerenta de marketing de Corsemar vino a cubrir el evento, Mariela y Jerry están casados, viven en San Diego, en Estados Unidos y yo soy un poco el padrino de ambos hijos. El libro cuando apareció, otro, vos estás loco, ¿cómo vas a escribir un libro en el 95 que cueste 36 dólares y sea de marketing para arquitectos? Guille Clicos, que en la librería técnica me dijo, tráeme tres libros en consignación cuando yo había publicado dos mil, lo había impreso y había chequeado por dos mil ejemplares. Esta misma persona que había escrito mi prólogo, sigo insistiendo con esta persona, prácticamente en el prólogo contó lo de Chicago y decía que yo estaba loco y gracias al empuje que él tiene, fue nota en Clarín Pymes como arquitectos que emprenden. Pensar en escribir un libro, pero de ahí a que esté número uno en el tema en Amazon, es un poco que se te va las cosas de las manos, que nos apareció en toda esta vuelta mucha prensa y mi agradecimiento enorme a toda la prensa. Aparecieron los cursos en fascículos, en Clarín Arquitectura, que los usé básicamente para convertirlos en un curso digital y que ese curso digital se vendiera a través de un sitio de México, pero que básicamente lo primero que fue fue una gran campaña que hizo esta gente, nada más que 48.700 llenaron las encuestas hasta con su DNI para bajarse del curso. Aparecieron muchos estudios que me dieron mucha bola y realmente confiaron en mí. Hubo un paréntesis en un minuto de ese qué buen curro encontraste en esto del marketing y que todos me decían, claro, sí, flaco, qué buen curro te encontraste. Y yo no podía justificar esto de ser arquitecto y cómo encontraste este curro. Le explicaba un poco hasta ahí esta historia. Creo que se consolidó cuando este señor, fallecido hace cinco años, todo mi lamento. Sergio Smith, presidente de la Asociación Argentina de Marketing, dueño de la agencia de marketing promocional más grande del país por muchísimo tiempo. Estuvo seis meses tratando de seducirme para que trabajara con él y realmente era demasiado honor lo que él me planteaba, haberte dedicado al marketing y que el número uno del marketing te dijera te quiero como mano derecha. Estuvimos seis meses de ida y vuelta hasta que empecé a trabajar con él. Realmente cuatro, no, tres años después me di cuenta que mi ADN es totalmente independiente, no puedo trabajar en una empresa y puedo trabajar en equipos, pero no puedo trabajar en una empresa en relación de independencia. Vieron, cada uno tiene su forma. Un amigo, Fernando Fernández, uno de los directores, amigo de toda la vida de Fisher América Argentina, socio de Eduardo Fisher, me dice, bueno, danos una mano en el uno a uno en Fisher América y ahí aprendí esa vuelta de la comunicación total que les contaba y que después apliqué en una serie de eventos y de temas que no importan en este momento para no hacerlo tan largo. Hasta que retomé el rumbo, dejé esas cosas y dije, volvemos a la construcción, que es lo mío. Y cuando directamente dije, me salgo de estas agencias en las que estuve dos años y dije, no hago otra cosa que el marketing en la construcción. Apareció Jorge Hernández, en ese momento gerente de marketing de Loma Negre, me dijo, empecemos a trabajar juntos con el programa. Apareció la gente de Sherwin-Williams, de Gas Natural Van. Y en esa especialidad, es muy difícil decir no cuando sos especialista, cuando te dicen, che, aparte podés hacer esto, o qué estás haciendo de arquitectura. No estoy haciendo arquitectura, hago marketing en arquitectura. O podés, ya que haces marketing, podés hacer marketing de esto. No lo pude seguir haciendo. Apareció un sueño que no fue, Latin American Architects, algún día soñé que podíamos juntarnos los estudios de arquitectura especializados de América, irnos juntándonos y hacer una promoción entre todos. La realidad me encontré con que cada uno sí le gusta la de sumarse, pero cada uno tiene su ego y su individualidad y es muy difícil cuando no sos especialista en algo, empezar a juntarte con otros porque nos vemos a todos de alguna manera como competidores. Y los proyectos que vienen, un poco, esto era, que soy, ¿no? Los proyectos que vienen, viene esta locura, vos estás loco, como foro de arquitectas. ¿Cómo de arquitectas? Sí, de arquitectas. Y hay que explicarlo, ¿sí? Y esto, cuando lo empecé a contar, parecía una locura, el 16 de septiembre pueden participar en el Buenos Aires Design de esto. Cuando dije, pasamos de escala, el año pasado hicimos el concurso nacional de casas sustentables con la Asociación Argentina del Polestirino Expandido, y este año, dijeron, ¿lo repetimos el concurso? Sí, lo repetimos. ¿Y con qué lo hacemos? Y ahora hagamos casa, y hagamos jardín de infantes, y hagamos edificios sustentables, y usemos esto para mostrarle al mundo de la construcción que se puede hacer. Los proyectos que siguen, les doy dos marcas ya registradas como marca, ya registradas como dominios, y en lo que estamos trabajando, de esta locura que les cuento hoy, dentro de tres años me van a decir, che, viste que vos lo habías contado. Y para ir cerrando, yo les contaba al principio que tenía demasiado claro, ya, y lo pongo en mi tarjeta, qué soy y qué hago. El único mensaje que les puedo pasar desde mi especialidad, esto, es decir, yo estoy acá, esto es lo que hago, pero necesito que otros paguen por lo que hago. Para que estos otros paguen, necesito primero que sepan que vine al mundo. Segundo, que estudié lo que estudié. Tercero, que hago lo que hago. Y cuarto, es por qué me deberían contratar a mí, no a otro. Entonces, simplemente esto se los tiro para tarea para el fin de semana. Es, por qué no empezar a pensar, ¿no? Y escribirse en un papelito mañana, pero este papelito que va cambiando de un día para el otro. Básicamente, ¿en qué sos comercialmente hablando? ¿Sí? Desde el punto de vista del dinero. Yo cuando hablo de marketing hablo de dinero. ¿Está bien? El segundo punto es, ¿qué es lo que tu estudio de empresa tiene para vender? ¿Sí? No estoy hablando qué sabe hacer. Estoy hablando de qué tiene para vender, para salir a ofrecer. El tercer tema es, posiblemente otros pueden tener lo mismo, por lo cual van a necesitar que tengas algo de distinto a los demás. Cuando éramos chicos, nadie te cambiaba una figurita si ese alguien la tenía, y si alguien te daba diez figuritas por la que le faltaba, o te daba el sándwich, la coca, y te ayudaba a completar el álbum si vos le dabas la figurita que a él le faltaba. Esos somos los especialistas, ¿sí? Somos las figuritas difíciles, aquellos que cobramos más, aquellos que cobramos más porque somos distintos, ¿sí? A más de lo mismo nadie lo compra y muchas veces tiende a cero, ¿sí? Entonces, la gran pregunta es, ¿qué tenés para vender en lo que seas distinto para que alguien, empresa, entidad, te pague buen dinero? Esa, yo creo que, desde el punto de vista, por eso les conté mi punto de vista personal, para no pensar en esto, ser un témpano de hielo. Segundo tema, desde lo profesional, cómo fui creciendo, cómo fui evolucionando, tuve la suerte de dar conferencias al lado de los que eran mis maestros en la Facultad de Arquitectura, pero el punto, el único mensaje que puedo dejar es lo que tiene que ver con esto. Es, ¿qué tenés para vender? ¿A quién se lo podés vender? Y cómo hacés que ese te conozca. Pero, ¿cómo hacés vos? No hay gobierno de turno, no hay ninguna agencia que vaya a trabajar por vos porque se le ocurrió hacerlo. Así que, con eso cierro esto y les agradezco, no sé si me pasé, si estuve con todo esto. Cierro una frase, mi libro de cabecera es Ilusiones, de Richard Bach, y como les decía, desde el principio, desde hace 20 años laburo nada más que 12 horas, y a veces, aparte de las 12 horas, los feriados. Entonces, esta es una frase que se las dejo de regalo, pero creo que es totalmente válida, y con esto cierro. Muchas gracias, señores. Gracias. 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 Gracias.